Si comparamos la fama de Adamari López con la de Raúl de Molina, posiblemente los dos sean muy reconocidos por la comunidad hispana. Sin embargo, la mayoría del amor de los fans le pertenece a la chaparrita de oro. No es nada más increíble que ser tú misma. Y es que la puertorriqueña ha sabido ganarse al público por su carrera como actriz, y más cuando la vimos aparecer en la telenovela juvenil Amigas y Rivales. Ahí Adamari hizo una interpretación digna de aplaudir por lo que sus seguidores han estado en toda su larga trayectoria, y más cuando lanzó su libro Viviendo, donde relató lo difícil que se tornó su vida cuando enfrentó la grave enfermedad que la llevó a recibir quimioterapias y el divorcio con su ex esposo Luis Fonsi. ¡Eras muy feliz! El apoyo que recibió por parte de sus fanáticos fue una locura. Ya que incluso hicieron que su libro fuera sold out en aquel entonces. Y lo mejor es que impulsaron la popularidad de la boricua. Una prueba de esto es la cantidad de seguidores que tiene Adamari en sus redes sociales, pues en su Instagram cuenta con más de 8 millones de followers. Y cabe destacar que cuando empezaba el año, dicha cuenta únicamente contaba con menos de 7 millones. El apoyo que ha obtenido la chaparra es también por la buena comunicación que ha tenido con sus fans, incluso por el apoyo que les ha brindado. Y es que según la fuente Ola, Adamari López es vocera de Comcast Rise, un fondo de inversión que apoya a negocios pequeños y sirve para que las personas interesadas puedan seguir con sus comercios, para que continúen creciendo la economía y generen más fuentes de trabajo. Y mientras Adamari le manda consejos a sus seguidores de cómo sobrellevar una vida más sana psicológica y físicamente, Raúl de Molina pareciera que se gana más y más el odio de los espectadores, ya que se dice que ha sido causante de muchas polémicas con artistas, incluso con la chaparra de quien alguna vez insinuó que estaba subidita de peso. No le hagas caso, ya sabes cómo son los adultos, güey. Y si nos vamos al Instagram del presentador de Telemundo, nos damos cuenta que ya no cuenta con personas que le aplaudan sus travesuras. Al contrario, ya es blanco de demasiadas críticas, incluso hasta por su peso, y muy mal sentido del humor, pues dicen que suele llevarse pesado. No sabe lo que me ofende que se empeñe en seguir en ese medio. ¡Auch! Esas palabras sí que le debieron de doler a Raúl de Molina, pues todas las que habrá hecho ya le pasaron factura, algo que también le sucede a Adamari López. Sin embargo, a ella, en vez de críticas, le llegarían en forma de corazones y muchos likes en sus publicaciones, gracias a su divina forma de ser. ¿Qué te parece el amor que le mandan a Adamari López en redes? ¿Crees que algún día Raúl de Molina pueda ser tan querido como la chaparra? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.